Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una noticia que está generando tensiones y protestas en Níger. Como muchos saben, el país africano ha sido escenario de un golpe de estado reciente, donde la junta militar tomó el control. Miles de simpatizantes de la junta han salido a las calles para manifestarse y denunciar el antiguo poder, colonial de Francia. La situación se ha vuelto aún más delicada debido a la presencia de mercenarios rusos Wagner en el vecino Malí, lo que ha despertado la preocupación sobre la influencia de Rusia en la región. Por otro lado, Francia, que tenía una relación de colaboración con Níger en la lucha contra los yadistas, ha sido objeto de protestas frente a su embajada. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido que no tolerará ataques contra Francia y sus intereses, lo que ha incrementado la tensión en la región. Además, organismos internacionales como la Unión Africana y la ECOBAS han emitido ultimátums y medidas de suspensión de relaciones para buscar la reinstalación del gobierno democráticamente elegido. Este conflicto nos recuerda lo delicado que puede ser el equilibrio político en diferentes regiones del mundo. Es importante que los países busquen soluciones pacíficas y respeten la democracia y los derechos humanos para evitar crisis como esta. Desde nuestro canal de noticias, les invitamos a mantenerse informados sobre estos acontecimientos y reflexionar sobre la importancia de la estabilidad y el diálogo en la política internacional. Les agradecemos por estar suscritos a nuestro canal de noticias y les animamos a seguir recibiendo información relevante y actualizada. Nos vemos pronto con más noticias importantes. Hasta la próxima.